¿Qué pájaro? ¿De qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué extraño paisaje se escapa? ¿Qué razón que no alcanzo me llama? ¿Qué pájaro? ¿De qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué luna perdida nos llegas? ¿De qué sombra de gente y sin tregua? ¿Qué cántaro de leche tibia derramó? La humedad que se escurre dichosa Y hace amores de todas las cosas ¿Qué cántaro de flores dulces escapó? ¿Regalando tesoros y sueños? ¿De qué extraña ciudad en el tiempo? Así Se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había Así ¿Qué paro? ¿De qué ciudad hay en tu voz? ¿De qué extraño paisaje se escapa? ¿Qué razón que no alcanzo me llama? ¿Qué cántaro de flores dulces escapó? Regalando tesoros y sueños ¿De qué extraña ciudad en el tiempo? Así Se me cura una herida y del hueco de adentro me nace un extraño que antes no había Así Así ¡Suscríbete al canal! Soy de la tierra en que vivo Soy de la tierra en que vivo Del sol y la brisa manso Soy un marino cautivo Sobre este mar de esperanza Del sol y la brisa manso Desculpa Sac Cinderella en el camino Soy el marino Desde los desatares manso Soy el marino Sé El marino Desatares manso Tras de buscar mi canto, al pie de un risco costero, enfrente del mar en calma. Con la sonrisa del alma, y en un corazón ingenio, 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 ven sin que te detenga, por el camino, Piedra, mozo, paisaje, o flor o trigo, en que mi pensamiento y mis ensueños, cuando te miro saltan, como el viento. Flores, pájaros, sol, con caña, con caña, todo podrá ser tuyo, si tú lo quieres.